Bueno, el próximo viernes en la plaza del Ayuntamiento de Vegadeo se va a celebrar el segundo encuentro de bandas de gaitas de la zona en las que participarán la banda de gaitas de la Escuela de Música de Vegadeo, la banda de gaitas El Penedón de Castropol, los gaiteros de Río Torto y la banda de gaitas de la Escuela de Música de Aponte Nova. Sería un encuentro de grupos de gaiteros para el gozo y disfrute de la gente de Vegadeo, de quien quiera acercarse y en el caso de que lloviera se celebraría en la Casa de la Cultura. Siempre solemos buscar grupos de la zona pero también un poco quien quiera apuntarse para conocer distintos tipos de música de aquí, de Galicia. En otras ocasiones contamos con bandas de Portugal también, en otro tipo de festivales y es conocer la música de la zona y la música tradicional de por aquí. El encuentro tendrá lugar a las 9 y media, tendrá una duración de una hora, una hora y media más o menos. Yo pertenezco al grupo de gaitas de aquí, de la Escuela de Música de Vegadeo, un grupo bastante joven que se creó hace unos 5 años y que cuenta con unas 25 personas más o menos de todas las edades, desde niños de 13, 14 años hasta personas de 40 o así. Estamos trabajando para que pueda salir algo y para que pueda sonar bien, que la gente disfrute. Hacemos sobre todo música de por aquí, de la zona occidente, canciones que sonaron de toda la vida, que la gente mayor conoce, música tradicional, el folclore de la zona. Creo que es una experiencia que se debe vivir para conocer un poco el folclore de la zona, la tradición del occidente de Asturias y yo creo que es una experiencia muy bonita y una oportunidad.